Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a estar jugando este juego que se llama Stickman Barrios Bueno, yo voy un poquito abrazada pero vamos a luchar Para que vean Yo lo estoy jugando para que vean Bueno, yo estaba jugando y se me ocurrió hacer un video Para mostrar Como ven, yo soy la de color morado Si eres nuevo, vamos a enseñarte el tutorial Lo primero, vámonos aquí Y aquí reclamas las recompensas que has logrado hacer Aquí te pide que si quieres el doble De esto, yo solamente quiero esto También lo quiero más También lo quiero más Pero no quiero más, ¿qué más? Y esto también son misiones Vamos a abrirlo En Shop Aquí podrás comprar con dinero real Si necesitas dinero Y aquí con ganancia también puedes Le das Si te aparece aquí Le das este botón que dice Free Y le das a Klein con video Aquí están los ebos que puedes Como ven que yo tengo todos desbloqueados Mira, 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 mira Ya Y chicos Si piensan que es un mob, no lo es Yo conseguí a estar héroes con esfuerzo Y aquí hay una ruleta ¿Puedes gastar 50 diamantes para obtener la ruleta y desbloquear este héroe? Sí Lo vas a ganar Si le das a la ruleta 80 veces Aquí es 10 times Significa darle 10 veces Y aquí una sola vez Y aquí Free por video A mi forma de desbloquear Tengo que esperar Tengo una hora Para volver a girar Ahora sin más triángulos Vamos a continuar Le vamos a dar a esta Easy S Story Es jugando con una máquina solo Me desurde jugar con varias máquinas Estos dos no sé lo que es Pero los vamos a probar en otro video Le damos a Next Y si no te gusta el héroe que tienes Puedes darle aquí mismo Y cambiártelo por un ejemplo por este Pero a mi me gusta más este Pero a mi me gusta más este Y le damos así Y luego cada vez que termine todos estos Desbloquearás un nuevo mapa Hasta llegar hasta aquí El final ¿Qué es este? Yo por otro lado me voy por aquí ¡Aquí es el que va a limpiar el héroe que hace! Aquí está el segundo ataque El héroe que hace es más fuerte Aquí es un escudo para protegerlo Y es de ataque a muerte Y este es de velocidad Te mostraré cómo funciona Primero cargas tu poder Vamos a usar el número tres Ahora vamos a usar el número dos Ahora vamos a usar el número dos Ahora vamos a usar el número dos Y ya está ahí Una energía que puedes lanzar A lo largo Bueno, vamos a derrotarlo Ahí está el final Vámonos Pues chicos Nos vemos Nos vemos a la próxima Y Chao, chao chicos Bye, bye